Hola, buenos días a todos, bienvenidos otra semana más a mi canal y esta vez vamos a hacer una receta que es un poquito complicada según me han dicho, porque yo nunca la he hecho así que la voy a hacer por primera vez y espero que me salga bien y os la voy a explicar porque ya me han dicho como se hace así que vamos a hacerla son alfajores, alfajores de maicena así que ahora quedaros a ver la receta y os muestro los ingredientes bueno, estos son los ingredientes que vamos a usar vamos a usar mantequilla sin sal la mantequilla tiene que estar fuera porque tiene que quedar a punto comada así que tiene que estar blanda, no derretida, sino blanda usaremos esencia de vainilla, harina de maíz, maicena polvo de hornear, algunos lo llaman levadura química, polvo de hornear polvo royal, como lo queráis llamar un tamizador o un colador usaremos también harina normal y azúcar impalpable y dos yemas de huevo aquí tengo los huevos para que los veáis ahora le sacaré las yemas y ya lo haremos ahora voy a preparar todo, la batidora y todo y os voy explicando paso a paso bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar la mantequilla porque esta tiene 250 gramos y vamos a usar 125 gramos así que lo vamos a abrir porque como está medio, está blanda, blanda porque está del tiempo pues lo vamos a abrir y lo vamos a quitarle la mitad ¿Veis? la mantequilla entonces ahora esto lo voy a poner por algún lado para que no se manche y ahora vamos a batirlo con el azúcar el azúcar glass aquí en España por ejemplo se llama azúcar glass en otros países se llama azúcar impalpable o azúcar pulverizada así que eso ya va a depender del país y vamos a con la varilla vamos a hacer que se mueva aquí tiene pomada y vamos a añadirle unos 125 gramos de azúcar más o menos ¿Veis? para que lo veáis hasta aquí tenéis que ir echándolo poco a poco y removiéndolo ahora una vez que ya lo hemos removido vamos a esperar un poco a ir porque voy a separar las yemas de las claras bueno, como ya he separado las yemas de las claras que las tengo aquí echaremos las dos yemas y ahora os enseño como tiene que quedar ahora cogeremos y le echaremos un poquito de vainilla con una cucharadita vale que yo normalmente lo hago a ojo normalmente entonces lo ponemos y lo removemos con la vainilla yo lo estoy haciendo así vosotros lo podéis hacer con varilla normal yo lo estoy haciendo con la eléctrica porque es un poco más rápido la verdad mirad, ¿veis? que se queda como una pomada entonces digamos que ya está para ahora ir echando los ingredientes secos entonces lo vamos a poner aquí y vamos a preparar los ingredientes secos ahora lo haremos con el tamizador este por ejemplo tiene marcadas las medidas ¿veis? no sé si se ven que pone 125 gramos 250 gramos aquí y aquí serían 125 entonces lo que vamos a hacer es ponerlo y echaremos la harina normal le echaremos 125 gramos de harina normal a ver que tiene que quedar bien y ahora echaremos lo que resta a los 250 de harina de maíz que vienen siendo otros 125 gramos le echaremos el sobre de de levadura lo tengo aquí para que no se me caiga por debajo y manche todo le echaremos el sobre de levadura y lo colocaremos aquí y lo que haremos será moverlas un poco y lo iremos agregando tamizado para que no os cueste mucho ir parando y lo vais moviendo porque si no os va a costar mucho ¿veis? que lo voy moviendo porque si no luego os va a costar mucho y es una masa que es muy seca y cuesta la verdad que esta cuesta porque no hay que amasarlo sino hay que moverlo que es diferente entonces una vez que lo habéis removido un poco pues le seguimos añadiendo y así iremos hasta que se integre toda la harina así que de momento voy a cortar y ahora os enseño como va quedando cuando le he agregado todo bueno una vez que ya está más o menos que no se nos pega lo que haremos será trabajarlo un poquito en la mesa ¿por qué en la mesa? porque es más fácil trabajarlo que estar aquí entonces lo que haremos es echar un poquito de harina cuando se trabajan en mesas o en cimeras siempre hay que echar harina porque si no se nos pegaría abajo así que le echamos un poquito de harina para que no se nos pegue mucho y lo echamos ¿veis que como es una masa como arenosa? porque el alfajor se queda como arenoso entonces lo que tenemos que hacer es aplastarlo no amasarlo sino lo iremos aplastando intentando no darle mucho calor a la mantequilla porque si no se nos va a quedar mal la masa tiene que quedar así como arenoso y que no se nos vaya a quebrar claro entonces lo que haremos será ir apretando la masa y moviéndola para hacer una bola para luego poder trabajarla un poco con el rodillo mientras que lo voy haciendo como esto lleva un ratito mientras que lo van moviendo pues entonces voy a cortar pero vamos que ya está casi mira a ver ya está casi bueno como veis yo ya la tengo que tiene que quedar esta textura que aprieta es el dedo y se hunde no sé si se ve bien aquí ¿veis? y se hunde entonces ya la tendríamos lo que vamos a hacer ahora será coger un rodillo y alisarlo para llevarlo al horno voy a preparar también la bandeja y voy a dejarlo todo listo para llevarlo directamente al horno bueno ahora lo que hacemos es enharinar también un poquito el rodillo porque siempre tiene que estar porque no se nos puede pegar en el rodillo así que le enharinamos bien no sé si se verá bien lo voy a arrimar un poquito más como estoy con las manos en la masa espera que lo coloco ahí ¿veis? entonces ya cogemos y lo que hacemos es vamos a darle la forma como veis se quiebran las masas estas siempre se quedan como un poco quebradizas entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo lo más liso y con el cortapastas lo cortaremos los círculos esto siempre se puede aprovechar así que no pasa nada porque estéis dándole más o menos las dejaremos de un centímetro más o menos tiene que quedar lo más liso posible para que no se nos quiebre ahora con el mismo cortapastas cortapastas pues lo hacemos yo lo voy a hacer muy grande como se ve entonces ya cogemos y lo sacamos porque voy a hacer poquitos la verdad voy a hacer poquitos alfajores lo sacamos y lo ponemos yo he puesto el papel vegetal en la bandeja ahora os lo enseñaré entonces con esto lo mismo lo volvemos a hacer la bola y lo volvemos a estirar este es todo el trabajo que tiene entonces cogemos lo volvemos a enharinar y va a ser lo mismo todo el rato enharinamos y estiramos quien quiera tener más alfajores pues se lo tendrá que hacer más pequeño claro ¿veis? entonces ahora tres cuartas de lo mismo cortamos y retiramos y colocamos yo que estoy haciendo unos pedazos alfajores más grandes pero bueno más rico es que voy a hacer poquitos voy a hacer como tres o cuatro como mucho entonces lo mismo es todo el rato el mismo proceso bueno ya los tengo aquí hechos no sé si los veis bien he hecho de varios tamaños y ahora va a ir al horno y lo vamos a dejar unos 10-15 minutos a 160 grados porque si no se nos pueden quemar así que no hay que dejar que se quemen y esta pasta se hace rápido así que eso ya lo dejamos ahí bueno los alfajores ya están así que los voy a sacar porque no se tienen que quemar así que ahora os lo enseño vamos a sacarlo del horno y ahora esto tendremos que dejar que se enfríe una vez que se enfríe pues ya se le echará lo que es el dulce de leche y el azúcar glass por encima y se le echaría coco rallado alrededor de los bordes de dulce de leche pero yo no le voy a echar porque no me gusta el coco así que eso ya es opcional a quien le guste pues que se lo eche y a quien no le guste pues que no le eche dejaremos que se enfríe y ya montaremos alguno bueno ya los he dejado enfriar no mucho mucho pero los he dejado entonces ahora con mucho cariño y mucho amor vamos a ir untando las tapas mucho cariño y mucho amor porque es que si no se nos pueden romper porque date cuenta que esto es arenoso entonces lo que hacemos es ponerle una y una tapa apretamos un poquito y lo colocamos y así iremos haciendo con todo no sé si se ve bien ¿veis? pues se le unta despacito que si no se nos rompe y tapa así y así haremos con todos y ahora ya cuando ya termine de rellenarlo pues os enseño lo que voy a hacer a continuación bueno ya los he rellenado el dulce de leche y ahora vamos a coger el azúcar glass y se lo vamos a esporborear por todo se tarda menos con un tamiz pero bueno lo haremos así viene espolvoreado creo que voy a tardar menos hasta sacándolo a ver así no, así tardo más es que esto es lo malo del azúcar este que tarda mucho en salir lo suyo es ponerlo en un colador y darle que yo creo que es lo que voy a hacer porque tardo menos cogemos el colador abrimos la tapa se echa y se tarda la mitad y bien echado y ya tenemos los alfajores que yo creo que iban a ser más difíciles pero resulta que no son difíciles así que y ya está pues ya hemos terminado espero que os haya gustado la receta a ver, a ver me voy a coger uno para que lo veáis mirad que me lo voy a comer ahora en cuanto cuelgue bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado habéis visto que es muy fácil que yo es la primera vez que lo hago y ha quedado estupendo mirad vamos a probarlo ah, no olvidéis suscribiros que está en este lado la manita arriba compartirlo comentarme cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia que tengáis y nada lo voy a probar por vosotros a vuestra salud he tenido que cortar porque como la textura es arenosa pues es que se te deshace todo en la boca y está muy muy bueno así que la voy a hacer más veces bueno, hasta pronto nos vemos